Muy buenos días, el día de hoy nos vamos a aventurar a ir a la Casa de Piedra Hoy vamos a ir a hacer unas tomas para un video musical Que pues tendré que editar yo y pues también yo también voy a hacer las tomas y yo voy a participar Un contexto es que pues es de mi agrupación así que pues vamos a hacer un video musical Bueno, hoy es domingo, son aproximadamente como las 8 o 9 de la mañana Ahorita vamos a salir un camino para allá, las siguientes tomas que van a ver vas a hacer allá En la Casa de Piedra, en la rumorosa gente Así que yo nunca he ido ahí, pero pues a ver cómo está Vamos a hacer unas tomitas de ahí grabando para el video Y pues bueno Gente, pues aquí paramos ahorita aquí al área de descanso al baño Pero ya vamos para arriba, miren aquí andamos en la gasolinera Y pues acá es como un área de descanso, miren, todo es una pequeña plaza ¡Suscríbete al canal! Miren aquí paramos a un paradero para descansar y miren qué bonito está aquí, está fresco, aquí hay baños para ocupar, por aquí hay baños y ahí va la gente bajada, ahorita vamos a llegar a la casa de piedras que es nuestra meta así que vamos a darle. Miren gente, aquí estamos ya en la entrada, cuando quieran venir, 20 pesos de entrada general. Aquí venemos para arriba, aquí viene mi mamá también haciendo el parco. ¿Quién vive ahí, quién vive ahí? Primera vez que venemos, mamá, mucho viento aquí. A ver el caminito. ¿Va a pagar? Bueno, 20 pesitos la paga ahí, viene don Chava. Vamos, 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 vamos. Vamos a ir de boca para abajo. Voy a traer el carro. Ya viene uno en carro. Nada más aquí pónganse trucha gente, porque aquí está como de bajada ahí. Ya volvimos gente, es que metimos la camioneta para adentro. No, pero... Andamos grabando. Ok, eh... Por la cámara, ya vengo grabando. Yo vengo grabando aquí el video. Acá anda Chavita Marley. Sí, jeje. Mira, ahí andan unos arriba, mira. No me imaginas para andar. Está transmitiendo en vivo a Facebook. Vamos al video. Para mi canal. Es así cuando andamos haciendo esto. Aquí andamos gente, tirando barrio con Chavita Marley. Baterista ahí, primera voz del grupo, va Chavita. Andamos en Blacks. Andale, para que esperen el video de musicales que vamos a hacer por ahí. Nada más tengan cuidado aquí cuando vengan porque están las piernas en medio. Asomilla. Miren gente, ahorita venimos aquí a ver una piscina. Miren. Alpercadaje. Ahí tiene agua, pero no sirve esta cochina. Esa es el ratito lo vamos a ocupar De este lado está la casona Allá a lo lejos se ve como un mirador Acá arriba también está como un balcón ahí para que se suban a ver Adentro está más perro en la casita Chavita era ¡eh! que no falten los en vivo Chavita traviesa Chavita esquí Aquí Andréa loco ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Un bonito día para todos Con el Luis Un amigo Chavita aquí con ustedes Sí, con Chavita Buenos días para todos Bueno ya son tardes Un saludazo para todos aquí en el mundial Vamos a subir acá para arriba de las casas En el lugar donde se van a ver nuestra primera ficción ¡Qué lindo! ¡Cámonos! 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 Con Rafa Mira Estamos aquí por las rosas Saludos para las chinitas Este no sé quién es Pero... Nos vemos en el momento Chavita ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ya no sé ¿Qué hay? ¿Qué hay? No sé Esto no está en vivo Miren gente, aquí era como un cuarto, aquí era donde dormía supuestamente, creo yo. Según si se queda como de un arco, no sé qué, por ahí dice la gente, pero la vea nuestro, muy seguro. Pero miren nomás, quién se iba a imaginar quién iba a estar aquí viviendo el tiempo. Acá tenemos como un baño, ahí está el baño, ahí está el baño, aquí está la regadera, ahí está, ahí está el tubito. Órale, está chido aquí, aquí andamos en el baño, y por favor no grafite en las paredes, ahí dice. Aquí andamos grabando, saludos patrón también, con mi canal de YouTube. Felices conmigo. Segunda toma gente. El negro. El negro, sí está bien. A mí me gusta más. Miren gente. A mí me gusta más. Mira, 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 mira. Mija, también, ponemos hacia las tomas, cuando nos vamos para arriba, con los estremecitos. ¿Vamos? O bajando aquí. Ajá. ¿Dónde? Pues las ponemos allá. Mira mija, a ver. Ahí vengo otra vez para adentro, gente. Miren, no le mostré para este lado, acá está todo el lugar. Sí, ahí. Sí. ¡Alevarse de recuerdo! Miren nomás la piedrota que tenemos por acá, aquí tenemos una puerta, una salida. Miren nomás. Qué chile. La fichosa casa de piedra. Acá anda mi mamá, me anda esperando. Miren, pues es que mucha gente viene y grafitea. Mira. Mira. Se me va a amar eso, pero hay, hay este, ¿cómo se puede decir? Papeles que se le va a grafitear. Como si está ahí en fondo que se le va a grafitear. Así que, pues ahorita vamos a ir a hacer ya las tomas para ir musical. Que esperemos que les guste, ¿verdad? Después lo vamos a sacar. Y, pues, ahí lo ven. Adiós. 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 Adiós.